¡Hola a todos los gatos y gatetas! Estamos aquí en un nuevo vídeo de Golfing Me gusta jugar muchos de estos juegos así que les apoyo un montón de likes porque si quiero seguir con esta... ¿En serio puede ser? En serio más o menos y vamos a empezar con una carrera de 200 ¿Por qué no? Y ya No puedo ganar, no sé que puedo ganar Pero me tengo que acercar obviamente y tengo que ir justamente cuando esté... Ahí está Ahí está, tengo que ir así Y con carrera... Está un poco bobiado Bueno, para mí va bien el juego Espero que se vea bien Voy a hablar un poco fuerte porque como hay tornados Bueno, tormenta Este, no se debe de escuchar muy bien así que voy a tratar de hablar más claro Ok, voy a tratar de hablar más claro y continuamos Vale, me gusta mucho subir estos vídeos porque son los más divertidos para mí O quizá para ustedes van a ser los más divertidos, no sé bien Y bueno, estoy empezando aquí a jugar y me estoy diciendo ¿Qué es que sí? ¡Ja ja ja! ¿Vuemos? Bien, 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 bien... ¡No! Bueno, por lo menos no perdí mi dinero De lo que importa La verdad importa más Importa más El dinero Y la gema La gema además porque luego podemos comprar cosas Ella pregunta ¿Por qué estoy hablando así? Es que estoy con una paleta Y obviamente Suscríbase al canal ¿Por qué no? Y bueno Y ya Vamos con todo Uy, dos minutos Sí, dos minutos Ya, Julieta, salte de mi cuarto A ver, vamos a ver Y todo Todo va bien por ahora No me enojo Todo va bien Todo va bien Todo va bien Hasta que me caigo No, mejor me callo Porque si no voy a perder Mejor me callo Mejor me callo Super fuerte Vamos bien, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Vamos 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 bien Eh, no sé, sí. Sí, no perdí. Ok. Me gustan mucho estos videos. Tengo una pregunta. ¿Me gustan mucho estos juegos? ¿Le gustan? Yo siento que le va a gustar el video. Oh, my gosh. Casi me caía. No puedo creerlo. Bueno, me gustan mucho ser youtuber. Les tengo una sorpresa. El día de mañana les tengo una sorpresa. Porque va a venir otro videojuego. Y ahora no dos o tres jugadores. Como que apoyan más ese video que otro. O sea, ese para ustedes es el mejor video. Para ustedes es el más mejor ese video. ¿Qué pasa? No se enoja Christopher por tercer lugar. ¿La verdad no yo? ¿Por qué me enojo? No me importa. Se voy a tercer lugar. Segundo. No me importa. Mi dinero. No, no, no. A ver, libero la cama. Ahí está. Bien, bien. Bien, bien. Me gusta mucho. Vamos. Bueno, pero ahora todo va bien. A ver, no, voy a ver qué me ofrecen. Es una cosa. Bueno, esto sí que es legendario. A ver, me preguntaría cualquiera que me ponga. ¿Este o este? Yo me pondría este. Ok. Ok. Vale. Ya me voy a acabar la puerta. ¿Qué tiro? ¿Juego tiro de suerte? No. No, porque no tengo dinero. esto no me puedo, puedo creer. A ver. Esto no me gusta porque como que es mi habilidad. Mi habilidad no es esta. Ay, casi. No manches. A ver, vamos a hacer esto. Bien. Vale, como que estén un poco separados. Ahí está. ¡No! ¿Qué? Me demoro en esto. ¡Por todo! ¡No! Por Dios, no me digas eso. No me digas eso. Que voy perdiendo. ¡Vamos! ¡No! ¡No! Ya me voy, ya me voy a volver. Si voy cuarto lugar, mejor. Perdón por la grosería. Perdón. Les pido, por favor, perdón, 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 por la grosería. Es que, Dios mío, se enoja. Me enoja. Perdón por la grosería. Perdón. Se los pido, por favor, y también a mis padres. Se los pido, se los pido, por favor. Porque me he perdido, me he perdido. ¡Ay, bobosita! ¡Ay, mamá de mi madre! Y ahora. Bien, 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 mucho, mucho, pum, pum, pum. ¡Sí! Perdí mi héroe. ¡Muy bien, Christopher! Ahí está. Si les pido, por favor, que me disculpen por la grosería. Sí, no sé, sí, no, 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 perdón por la grosería. Es que sí, me enojo, me enoje, ¿vale? Perdón por la grosería. ¡Bien! ¡Oh, en dos segundos! Voy avanzando, bien. ¡Tarán mucho menos! Vamos a tomar. Ok, vamos, bien, 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 voy a ganar, voy a ganar, en... ¿cuánto, cuánto, cuánto? Bien, 6 segundos. Ya no sé si es, un 2 o 6 segundos. La verdad no sé, pero... A ver, por favor, bien. Estaba todo así. Así no me alcanzó. Bueno, en segundo lugar, no me quejo. no me quejo. Creo que esa es la última ronda. Sí, es la última ronda. Voy a elegir el camino correcto. por todos. Por todos. ¡Ay, me dolió aquí. ¿Qué me dolió? Vamos. ¡A la tire! Ya. No, vamos. Bien, 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 bien. Lo bueno no es que no perdí mi dinero. Ya terminó el video aquí. Espero que les haya gustado. apóyelo con un real de like. Si me portó un poco extraño hoy es que estoy nervioso porque mañana me lo tengo que acabar el libro. Este, porque si no me lo leo ya, este, me va, ya no me va a dejar subir videos mi papá. Así que espero que lo pongan con un montón de like. ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós gatitos y gatitas!